No nos engañemos, a la gente buena no le pasan cosas buenas, al menos no siempre, no por defecto, más bien por virtud. La gente mala gana muchas veces y ganan porque son ellos los que consideran todo esto un juego. Se creen que hay dos bandos, los que piensan como ellos y los que no. Y por desgracia en un mundo donde la justicia es lo que peor funciona, se acaban saliendo con la suya. Que no se me entienda mal, no estoy hablando de política, no va conmigo, no por ahora. Hablo de las personas, del día a día, de las envidias que hay por ahí sueltas y sin bozal, de los rencores que van más allá de lo personal, de esa clase de gente que no va de cara porque ya se les cayó al suelo hace mucho tiempo. Gente tóxica, gente que cuando te miran a los ojos pierden luz, se llenan de oscuridad, mienten más que pestañean. Siempre he tenido el debate de qué hacer ante un ambiente tan perjudicial para la salud. Si pasar de ellos porque no se lo merecen, porque es darles protagonismo o porque la indiferencia marca la diferencia. O si plantar cara, si retarles a entrar en su juego, si luchar por hacerles entender que la vida es mucho más bonita cuando haces las cosas bien. En serio, no nos engañemos. No echéis más trapos sucios a la lavadora si luego vais a ensuciarlos. Sí, están para eso, para usarlos, para mancharlos con el paso del tiempo. Pero una cosa es mancharlo de tanto usarlo. Y otra, muy diferente, es usarlo para mancharlo. En fin, a lo que iba, que lo de criticar por la espalda se nos da de puta madre. Pero lo de mirar a los ojos nos cuesta un poco más. Y ahí, ahí sí que hay dos bandos. Los que viven con la conciencia tranquila. Y todos los demás.